¡Mira, con el estadio a reventar, como dice José Luis Alomía, el Hospital Felipe Ángeles de Sonora, igualito que el Estadio de los Angelinos de Los Ángeles! ¡No le cabe un enfermo más! ¡En la imaginación de Luis Alomía! ¡20.150 servicios en seis meses, dice el angelito! ¡Y qué dice la raza! ¡Ampaier! ¡Márkele! Y hoy, hoy en la conferencia de mi gobernador, y el tuyo también, por supuesto, de todos los honorenses, el doctor, me resisto a decirle así, bueno, el Alomía, hizo una exposición de cómo están las condiciones para la migración del Hospital General del Estado, Universitario, ahora hospital, o bueno, próximamente hospital universitario, al Felipe Ángeles. Al hospital de especialidades médicas. Hay cosas que todavía no están funcionando. Has criticado al Felipe Ángeles, aeropuerto, apenas está empezando a funcionar. Pero ya está inaugurado. Has criticado a Dos Bocas, que apenas va a empezar a funcionar. Ya vamos a poder, según lo que se informó el día de hoy, que todavía tendría más reservas, porque ya vino el presidente y le inauguró y dijo que estaba el chingazo, que todo funcionaba, que se entregaba al 100% cuando lo entregó Claudia Pavlovich. Sí. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. De alguna manera han hecho quedar mal al presidente de la República. Y a mi tío Poncho también. Yo creo que aquí también la ineptitud está en los dos ámbitos de gobierno. Y aquí es donde tú te preguntas. Bueno, ¿y por qué los responsables de esto? Si este es el sexenio en el que no hay corrupción, porque también hacer las cosas mal y tolerarlas, pues tiene una implicación directa. Sí, sí. Mira, finalmente todas estas ironías van en el sentido de señalar que es inconcebible que una obra como esta, prioritaria para la población, con un gobierno como este, que se dice cercano a la gente, haya tenido este trayecto. Y la verdad no encuentro justificación para la tardanza. Pero más allá de las críticas que podamos hacer, es una urgencia que ese hospital empiece a funcionar a cabalidad.